¡No se muevan, ayúdenme! Grita aterrado un policía del Estado de México mientras se aferra al cofre de un encolerizado conductor que va a alta velocidad sin importar que ocurra un trágico accidente o quitarle la vida al mando policíaco en el camino. ¡No se muevan, ayúdenme! La mujer que lo acompaña suena más condescendiente y le dice a su pareja que lo deje bajar. De acuerdo con información de medios locales, los hechos habrían ocurrido en vialidades de Atizapan. Al final del video el conductor contesta, ¿Ya estuvo? Ya relax, le pregunta, y el agente responde afirmativamente. El video termina cuando suenan unas sirenas de una patrulla como parte de la apresurada persecución. Virales así se vive la fiesta más esperada por los Godínez. En memes virales cuarta transformación llega a WhatsApp con los stickers de AMLO.